Los TOCs, el trastorno obsesivo compulsivo Lo que nosotros llamamos comúnmente TOC Que en realidad si hay un psicólogo nos clava una faca en el riñón Porque no es, pero también nosotros llamamos TOCs ¿Vos sos psicóloga? O sea, clavate una faca en el riñón Bueno, son en realidad una manera que tiene la mente De protegerse de una falta de protección infantil No, dice acá, alguien que no protegieron en la infancia aparentemente ¿Por qué no decís? Lo que dice una psicóloga Perdón, para los que no escucharon Ella dice que los TOCs son cosas que hace la mente Como rituales que genera la mente para protegerse a sí mismo Por un sentimiento de falta de protección en la infancia ¿Lo expliqué mejor que vos? Ok, ¿y por qué decís que no? Ah, ah, ok, ¿por qué no? Si querés te podés retirar para no vivir un momento A ver, vamos a ver, la que dijo que no primero No, no, ella dijo que uno de los motivos es ese Mirá cómo te salvé ¿Y la otra que dijo que no? Porque en realidad, si bajás la infancia, sería una fobia y no sería un TOC Ok A ver, pará, hay demasiados psicólogos acá, me parece ¿Cómo? Es una fobia ¿No es una fobia? No, porque no sería una fobia si fuese la infancia a la que se asocian Un evento traumático La fobia se asocia a un evento traumático Claro, o sea, la fobia surge de la asociación entre un evento traumático y un evento intrascendente Ok Por ejemplo Yo Ok Ok, los botones Ah, ok, perfecto Ok, si a vos te fajan y mientras estás viendo un botón, después le vas a tener miedo a los botones O a los policías, como le dicen acá Eh, hay policías buenas, hay policías buenas Debe haber Eh, pará El retorno excesivo compulsivo tiene muchísimo que ver con la descarga de la ansiedad Ok, tiene más que ver con la ansiedad ¿Las negacionistas están de acuerdo más con la ansiedad? Sí Ok, te tenés que retirar, entonces Te vamos a sacar el diploma Yo tengo TOC y mi psicóloga me indica que forma ansiedad Ok, ¿y qué TOC tenés? Tú tenés líneas ahí en el, bueno, en el escenario Sí Bueno, hago que el banquito esté sobre una línea Es que yo también tengo TOC, amiga ¿Viste la cantidad de veces que lo acomodé este banquito? Tiene que estar perfecto ¿Sabés qué, amiga? Por dentro estoy desgarrado, pero es todo por el humor, ¿eh? A la mayoría esto no le molesta, ¿no? A ver, aplaudan los que no le molesta esto Están completamente desquiciados, amigos Aplaudan a los que le molesta No, sí, sí, todos tenemos un poquitito de obsesiones y de compulsiones Obviamente, el extremo ya como decirle TOC es como... ¿Pero para qué te provoca vos que el banquito esté así? ¿Te provoca? ¿Te sentís tranquilo? Sí, 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 es verdad ¿Así te sentís como ansioso? Ansioso, claro Como dijeron ellas y vos no Tiene que ver con la seguridad, tal vez Ok, ok Lo que pasa es que la psiquis humana es muy difícil de entender Como que cada persona es un universo Entonces, como limitar algo, tratar de explicar algo tan blando Como lo que nos pasa por el cerebro y por el alma No lo podemos explicar como algo matemático Entonces, está bien En cada definición, obviamente, siempre va a haber muchas opiniones Y aún así, estás equivocada, amiga No, 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 no